Gracias a todos por venir. Soy el señor Universe. Si les gustó lo que oyeron, vayan a la mesa de mercancías. Mi manager Marty podrá venderles CDs y camisetas. Oh, esperen, no está allá. Supongo que yo los tendré que atender. ¿Tren espacial al cosmos? ¡Sí! Un boleto de ida y listo para partir. ¿Y cómo piensas volver? ¿Volver? ¿A la Tierra? No pienso volver nunca. ¡Oh, qué horrible! ¿Este es tu hogar? ¿Lo quieres? Puedes llevártelo. Y viene con una camiseta gratis. Creo que necesitas una más grande. ¡Tengo una extra grande en mi camioneta! ¡No te vayas! Chico de las estrellas, te presento a Vidalia. Linda camioneta, realmente vives como estrella. Bueno, ¿cómo estuvo el concierto? Estuvo genial. ¡Una persona asistió! ¡Oh, tengo que darle una camiseta! ¡Gratis! Aléjese de la playa, por favor. Tal vez la encuentre ahí. ¡Oh! Una misteriosa y enorme chica con un largo cabello rosado. ¿No has visto a alguien así por estos lados, verdad? ¡Claro que sí, amigo! ¿Dónde? Bueno, si te lo dijera, tendría que matarte. ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Ese humano con cabello largo estuvo hablando conmigo en la cerca! ¿Habló contigo? Estaba preguntando por Rose. ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Amatista! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Oh! Perla, Amatista. Están con un humano. ¡Me siguió desde la cerca! ¿Qué debemos hacer? ¡Excelente idea! Señor Universe. ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Au! ¿Te encuentras bien? ¿Conoces a este humano? Dio un concierto en la playa y yo no pude evitar ir a verlo. Nadie se resiste al Señor Universe. ¡Oh! ¡Te traje esto! Es la camiseta que viene con tu disco gratis. ¡Oh! ¡Gracias! Él viene del espacio. ¡Oye! ¡Canta algo, hombre musical! ¡Pero que sea bueno! Ya verán, estoy trabajando en nuevas canciones. Las cantaré en mi próximo concierto. ¿Próximo concierto? ¡Oh cielos! ¿Qué hora es? ¿Hora nocturna? Sí. Marty debe estar buscándome. Ya deberíamos habernos ido. Es un gran concierto en una gran ciudad. Y no abandoné la universidad para nada. ¿Qué? Bueno, debes darte prisa. No querrás perder tu tren espacial al cosmos. Está bien. Nos veremos pronto. Ah, espero que las estrellas se alineen para volvernos a ver. Estoy segura de que lo harán. ¡Adiós, hombre musical! Yo también canto. ¿Qué? ¿Toca algo para mí, chico de las estrellas? En el destino crees tú. Cierra tus ojos y déjamelo a mí. ¡Aburrido! Harás que las personas se duerman con eso. ¿De dónde sacaste esa basofia? Es que no puedo dejar de pensar en la chica del concierto. Solo sigue mis consejos. Haré que tengas todo lo que quieras. ¿Y si quisiera regresar y estar con ella? A nadie le importan tus sentimientos, Greg. Están haciendo que pierdas de vista lo que realmente importa. ¡Cuidado, Marty! Sal de mi camioneta. Siéntate, Greg. ¡Te dije que salieras de mi camioneta! ¿Qué estás haciendo? ¡Cometes un gran error! ¡Oye! ¿Estás ahí? ¡Puedo tocar para ti ahora! ¡Acabo de componer una canción! ¡Esto es para ti, mujer misteriosa! Crece en el destino Cierra los ojos, sigue mi camino Crece en la fantasía Las mías se cumplen cuando yo te miro ¿Cómo lograste llegar Al mundo real? ¿Qué estás haciendo aquí? Tan cerca que te puedo tocar ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué me estás haciendo a mí? ¡Oh! Llevas puesta mi... Camiseta Por favor, vete Lo siento, te estoy... Ah, eres tan tierno Y yo realmente quiero estar contigo Pero tu vida es corta y tienes sueños No dejaré que renuncies a todo por mí Bueno, eso será un problema ¡Ah! ¡Tú eres todo lo que quiero! ¿Todos están listas? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué estás haciendo? ¡Tú eres todo lo que quieras! ¡Tú eres todo lo que quiero! ¡Tú eres todo lo que quiero! ¡Tú eres todo lo que quiero! No puedo creer que tenga eso en video. ¿Qué rayos fue eso? Genial, ¿no? Debo irme, pero ¿estarás ocupado más tarde? Tú sabes que no. Eres adorable, señor Universe. Te veo después. Adiós. ¡Oh, rayos! ¿Cómo logra que su pierna haga eso? Oye, ¿estás muerto? ¿Qué? No, no, estoy vivo. ¡Wow, genial! Genial. Somos nosotras antes. Sí, solo trataba de entender con mi cabeza ese baile de fusión. Un baile de fusión no se hace con la cabeza. Esperen, ustedes son gemas. Pueden echarme una mano. Necesito poder fusionarme con Rose. Primero necesitas una gema en tu cuerpo. Después un cuerpo que pueda transformarse en luz. Después una pareja a quien darle esa luz. ¿Metafóricamente? Literalmente. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Aún quiero ver cómo lo intenta! Ah, entonces es cierto. Realmente no puedo hacerlo. Me engaño a mí mismo con esto. Nunca seré una gema. Amatista, danos algo de privacidad. ¡Sí! Déjame decirte algo. Yo creo que puedes hacerlo, pero no funcionará si bailas como Perla. Debes bailar como tú. Tienes que fusionarte a tu modo. Ábrete. Sé honesto. Invéntense ustedes juntos. Eso es una fusión. ¿Pero qué? Buena idea. Tus reglas nunca vamos a seguir. Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas. Luchemos solo tú y yo. Luchemos una contra dos. Vamos, intenta golpearme si es que puedes. No ves que esta batalla es en serio. Puedo ver el odio que te causa eso. Solitaria, sin amigos, yo lo entiendo. ¡Ah, amor!